Este sábado y domingo, desde que se abran las mesas de sufragio hasta que tengamos las nuevas autoridades electas de Magallanes, usted estará completamente informado con la mega transmisión de Pingüino Multimedia, el equipo más grande de periodistas, reporteros, camarógrafos y móviles en el local que usted votará. Es Pingüino Multimedia en una elección histórica. ¡Gracias!